Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal. En esta ocasión os traigo una build para Companion de Mirri Healer. Ya sabéis que hace unos meses subimos una de Bastian Tanque y pues lo prometido es deuda. Ahora tenéis la posibilidad de enfocar a vuestra querida Companion Mirri como una Healer imparable. Si bien es cierto que cada uno de los dos Companions puede hacer cualquiera de los tres roles sin ningún problema, yo veo o considero que cada uno de ellos está más enfocado realmente a una función. Me explico. Aunque los dos pueden ser muy buenos DPS, a la hora de coger un rol de support, Bastian por el hecho de ser un Dragon Knight está más enfocado bajo mi punto de vista a ser tanque y de hecho se desenvuelve genial como tanque. Y Mirri, dado que es una Nightblade, estaría un poco más enfocada al Healing porque tiene habilidades muy chulas de clase de Nightblade para Healear, aparte por supuesto de las del bastón de Healing. Con lo cual, hoy vamos a abordar, como os estoy contando, a Mirri Healer y me da resultados muy muy interesantes. Así que, bueno, vamos a echarle un vistazo a qué es lo que llevo puesto para nuestra querida Mirri. Lo primero es lo primero. Equipamiento. ¿Qué es lo que deberíais buscar para vuestra Companion Mirri Healer? Bueno, en el caso de que queréis hacer de Healer a Bastian, pues sería lo mismo, pero en este caso pues estamos con Mirri. Este equipamiento de Companion, recordad que puede caeros aleatoriamente abriendo, mejor dicho, iba a decir abriendo cofres, pero no, matando enemigos de cualquier índole, mobs normales, bosses de mundo, bosses élites de Delve, cualquier cosa, ¿vale? Matando enemigos, jefes, incluidos también, pues nos pueden caer piezas de Companion aleatorias. Y ya no solamente es aleatorias por el rango, que puedan ser ligera, mediana o pesada, sino que es aleatorio el grado de color con el que caen y el encantamiento que traen. Con lo cual, que os caiga una muy buena pieza de color morado con el trade que estéis buscando va a ser muy difícil, ¿vale? Por eso en subasta todavía se venden muy caras algunas piezas de Companion. En caso de que os sobre el dinero y no queráis farmear por ahí matando bichos, pues por supuesto podríais sin ningún problema comprarla todo por subasta. ¿Vale? ¿Qué es lo que tendríamos que tener enfocado nosotros, vale? Yo si os fijáis tengo el equipo en azul, ni siquiera me he planteado hacerlo en morado porque es una maldita locura. Bueno, pues obviamente como arma necesitamos un Healing Staff, es decir, un bastón de curación, con el encantamiento a ser posible de Suzin, no sé cómo se traducirá esto en el futuro en español, que incrementa la curación hecha en un porcentaje. En el grado azul es un 2,9%, en el grado morado obviamente será mucho mayor. Quizás no mucho más, pero va a ser mayor. Como piezas de armadura necesitamos que todas sean de estilo ligero, es decir, de categoría armadura ligera. Y todas, en mi caso, las he puesto con el mismo encantamiento de Suzin, ¿vale? Para aumentar la curación hecha. En el caso de la armadura, fijaros que el grado azul llega a un 1,4%. Al ser morado subirá, pero es un índice menor que en el del arma, si os dais cuenta. Y en joyería exactamente lo mismo. Si no tengo un anillo que no me haya puesto Suzin es porque no lo he encontrado y no tenía ya más pasta para comprarlo tampoco por subasta. Es un equipo muy caro. Entonces, como veis, es muy simple. O sea, trato de ponerle a todas las piezas que aumente la curación hecha. ¿Con qué objetivo? Pues obviamente que cada vez que nos cure, nos cure una maldita aberración. Esa es la idea con la cual yo estoy creando a Mirri. ¿De acuerdo? No tenéis por qué seguirla, pero creo que es bastante efectiva. Y ahora sí que sí, vámonos con las skills. Esto es muy importante, ¿vale? El orden, vuelvo a repetirlo, igual que en el vídeo de Bastian, el companion lanza la skill en función del orden en el que esté puesta y con un sistema de cooldown. A diferencia de los jugadores, ¿vale? Porque nosotros los jugadores no tenemos sistema de cooldown y tiramos la que queremos, cuando queremos, hasta que se nos agote el recurso. En este caso, la magia o la estamina. El companion no. Va por un sistema de cooldown a la vieja escuela de los MMOs, ¿vale? Y el orden en el que estén colocados en la barra de acción será el orden en el que lo van a tirar. Con lo cual, si por ejemplo el companion hace una rotación completa de 1 a 5 en orden, lanzando las habilidades en esa numeración, si por ejemplo cuando haya lanzado la habilidad número 5, la 1 todavía está en cooldown, pasará a la siguiente que es la 2. Lanzará la segunda habilidad y si después de lanzarla ha terminado el cooldown de la primera, volverá a lanzar la primera, luego saltará la tercera, cuarta, quinta y seguirá haciendo esa rotación. Creo que se entiende, ¿no? Bien, teniendo esto en cuenta, ¿de qué palo vamos a poner nosotros las habilidades? Pues bueno, la primera que tengo puesta yo es Rejuvenation o Recuvenation, como prefiráis pronunciarlo. Esta es una versión de una de las habilidades de curación del bastón de healing que tenemos nosotros los jugadores y lo que hace básicamente, como veis, es tiene un radio de 28 metros, una duración de 8 segundos activa y un cooldown de 12 segundos. Mirri lanza unos chorros o unas líneas curativas, vamos a decir, a varios jugadores, que en este caso sería a ella misma, por supuesto, y a los jugadores que haya cerca, por una cantidad de 10.255 puntos de vida durante 8 segundos, ¿vale? Es tener una curación en el tiempo, bastante alta, por cierto. Esta se encontraría, obviamente, en el bastón de restauración y sería la primera habilidad de todas, como estáis viendo. Vale, la segunda habilidad que tengo puesta es Life Absorption. ¿Qué es lo que hace? Pues bueno, tiene un rango de 28 metros, un cooldown de 12 segundos, y Mirri roba, literalmente, drena la salud a los enemigos que haya cerca, haciéndoles 4.326 puntos de daño mágico y curándose a ella misma y a los aliados por 10.225 puntos de vida, ¿vale? Entonces, cuanto más enemigos haya cerca, obviamente, más va a curar con esta habilidad. Y esta habilidad se encuentra en el apartado de Soul Thief, que sería la tercera de clase de Nightblade de Mirri, la primera en cuestión, ¿vale? Life Absorption. Tercera habilidad, Mystic Fortress. ¿Qué es lo que hace esto? Esta es muy interesante. Tiene un radio de 28 metros, una duración de 6 segundos y un cooldown de 8. Mirri utiliza su bastón para ponerle un escudo, ojito, ¿eh? Un escudo muy vasto, tanto a ella como a los aliados, de 25.200 puntos es el escudo. Ahora abajo nos dice que esta habilidad la usará Mirri cuando el jugador o ella misma esté al 25% de salud, con lo cual, si nosotros o ella, en algún momento del combate, bajamos al 25% de salud, nos va a poner inmediatamente un escudo de 25.200 puntos. Esto es una puta salvajada de escudo. Y lo mejor es que tiene un cooldown de 8 segundos. Es decir, si desde que nos lance el escudo hasta que volvamos a necesitar que lo lance, que son 8 segundos, nos ha dado tiempo a curarnos y volver a bajar al 25% de salud, volverá a lanzarlo. O sea, es una máquina de protección esta mujer. Es una burrada. Esta habilidad, me cachis en la mar, obviamente se encuentra en el bastón de restauración y sería la tercera. Mystic Fortress. ¿Vale? Cuarta habilidad, Blood Transfusion. Tiene un radio de 28 metros, una duración de 8 segundos y un cooldown de 8 segundos, con lo cual prácticamente esta la podría estar spameando en cuanto se termine su duración. Mirri lo que hace es infundir al aliado con sangre, básicamente. Y esto, pues, le cura 15.370 puntos de vida en 8 segundos, con lo cual es otra curación en el tiempo bastante alta. Esta, evidentemente, se encuentra también en el apartado de clase de Nightblade, en Soul Thief, y sería la segunda de ellas, Blood Transfusion. Y por último, tenemos Mending Incantation. Tiene un área de 20 por 8 metros. Esta es la típica habilidad pasillera hacia adelante, que digo yo. Un cooldown de 16 segundos y es el equivalente del Combat Prayer de los jugadores. Lo que hace es pegar un bastonazo hacia adelante y curar a todo el mundo 5.128 puntos de vida. Pero además, el Blessing, en este caso, nos pone como una bendición, garantiza 7.000 puntos de resistencia a los hechizos y físicas durante 8 segundos. Con lo cual, la mitad del tiempo que vamos a pasar de cooldown, lo vamos a pasar después de habernos curado con una resistencia física y a los hechizos de 7.000 puntos. Esto nos hace bastante tanques. Pasaríamos 8 segundos más del cooldown sin esta protección y luego podría volver a lanzar la curación. Con lo que, si os fijáis, nos está bufando un poco las defensas, nos está poniendo escudos muy bestias en caso de que lo necesitemos y tiene una cantidad de curación en área en el tiempo que no es ni normal. Y ya luego, evidentemente, podemos ponerle la habilidad Ultimate. Aquí no podemos elegir. De momento, los Companions solo tienen una. Y en este caso sería del Nightblade. Estaría la primera de todas, Deadly Assassin. Y lo que hace esta habilidad, o Ultimate, sería en un rango de 28 metros con una duración de 3 segundos y el coste de 200 puntos de Ultimate. Mirri marca al enemigo y expone su debilidad, causándole que reciba un 20% más de daño durante 3 segundos. O sea, que es un debufo bastante interesante al enemigo en cuestión. Cuando el enemigo está expuesto... Vale, cuando el enemigo está expuesto, Mirri lanza una especie de super golpe, vamos a decir, super bestia, de una ballesta que le mete 25.956 puntos de daño físico. Ojito, se dice pronto, pero esto hace mucha pupa. Es decir, usaría la Ultimate, que básicamente lo que hace es marcarlo, exponerle el punto débil y automáticamente le lanza una ballesta. O sea, le dispara con una ballesta, no es que le tire la propia ballesta. Y le hace 25... bueno, casi 26.000 puntos de daño físico. Y bueno, pues nos puede ayudar a matar al enemigo, aparte de que estamos curando, obviamente. Con lo cual, ahora que habéis visto cómo se largasta nuestra querida Mirri, lo que podríamos hacer es pelearnos con un boss de mundo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que nos aguante un poquito el combate, que nos haga daño, que es la idea, para que Mirri pueda curarnos por sí misma, ¿vale? Eso sí, aviso una cosa. Mirri no es bastiantanque. Mirri, en cuanto vea peligro, va a empezar a rodar hacia atrás y puede terminar a tomar por culo. De hecho, el combate se va a celebrar aquí y Mirri podría terminar literalmente en aquella piedra de allí, a base de rodar hacia atrás por evitar peligros, ¿vale? Es lo único negativo que le encuentra al companion healer. Pero bueno, dicho esto, vamos a hacer la prueba, a ver qué tal se las gastar. Evidentemente, no pretendo tener un personaje que haga un daño demencial, porque lo que quiero es que él me haga daño a mí y Mirri pueda curarme, ¿vale? Obviamente, yo tengo que intentar matarlo relativamente rápido para que no me dé mucha guerra. No tendría que haber hecho eso, porque ahora he acercado al personaje, a Mirri, y esto pues obviamente no le va a hacer mucha gracia a ella. Pero bueno, como veis, las curaciones no son nada malas. Fijaos mi vida inmediatamente cómo sube en cuanto me hace algo de daño. Es una brutalidad, lo que cura esta mujer. Es muy bestia, tío. Le he vuelto a acercar por accidente. No me hago yo todavía algunas habilidades. Este es un personaje que no utilizo demasiado. Pero es que mirad la curación, tío. O sea, son números muy bestias, ¿eh? Son números que no se alejan mucho de un buen healer, quiero decir. O sea, de un healer jugador. Obviamente el jugador va a curar más, ¿no? Porque va a tener una serie de buffos que no tiene Mirri. Pero... En fin, ahora lo que voy a hacer es no pegarle, ¿vale? Ya que lo he dejado a baja salud, voy a dejar que me haga daño y que Mirri me vaya curando, ¿de acuerdo? Ah, este es el problema, que si yo no le pego... ¿Veis lo que hace? En cuanto pierdo el taunt y se fija en mí, empieza a ir hacia ella y empieza a rodar hacia atrás. Entonces eso no es lo que nos interesa. Fijaos lo que cura, ¿eh? Que se dice pronto, tío. Mira, mira, aquí me ha pegado un buen ostión. Vais a ver lo que va a tardar en curarme. Ojalá me baja el 25% para ponerme el cacho de escudo. Que vais a flipar. Es que dudo que vaya a bajarme al... al 25%. Es una locura. Nah, es imposible. Mirad, 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 mirad. Ella ha bajado, ella ha bajado. Se tendría que lanzar ya el escudo. No sé si lo ha hecho. No sé si se ha tirado el escudo, ¿eh? Ahora se lo ha tirado. Ahora se ha tirado el escudo. ¿Veis cómo está envuelta en él? Pues es una aberración ese escudo, tío. Es una aberración. Ojalá me lo hubiese tirado a mí. Pero ha estado complicado, ¿eh? En fin, no sé. Mirry y Healer la verdad es que... que mola bastante. Voy a ver si puedo juntar aquí a unos cuantos bichos. Sería interesante. Y que me vaya curando ella. Mirad, ¿veis? Ella empieza a rodar para evitar el daño, que no está mal, porque como Healer intenta ponerse a cubierto. Entonces no es mala idea que esté haciendo eso. Es que es imposible, tío. Lo único que me podría bajar vida es un boss de mundo. Y no deja que me baje. O sea, es que la curación en el tiempo, daos cuenta, ¿eh? Está entre los 2000, 3000, 5000. Y de ahí no baja. Y a la que Mirry peligra, se tira el cacho de escudo o me lo tira a mí, si peligro yo. Y que conste que los está matando ella, ¿eh? Los está matando ella. Yo no les estoy haciendo nada. Es más, voy a intentar pegarle a los dos a ver si se fijan en mí. Pero que va. Ni de broma, tío. En fin. Como veis, Mirry no es mal companion. Si va de Healer. Tampoco lo es si va de cualquiera de los otros roles, pero como Healer la verdad es que va genial. O sea, va genial. ¿Veis? Ahora estará rodando como tiene a un bicho allí con ella, pues se irá echando hacia atrás hasta terminar en el árbol. Se subirá la copa y curará desde ahí arriba. Así es nuestra querida Mirry. Pero es que es demencial, ¿eh? O sea, no puedes morir. Es una locura. Está muy bien, ¿eh? Es un muy buen companion. Creo que lo he montado bastante decente. Y creo que os vais a divertir con ella un montón. Está claro que yo le encuentro más utilidad, por ejemplo, a tener el tanque dentro del companion porque tauntea a los bichos, se los deja ahí quietecitos y mola más. Mirry se dedica a dodgear hasta el infinito y más allá. Pero no está mal. O sea, es que no vais a morir. No vais a morir con Mirry. Es una brutalidad. Y bueno, si ya os juntáis con otro jugador que uno lleve a Bastian Tanque, con la build esta que os subí al canal, y que el otro lleve a esta Mirry Healer, sois inmortales ya del todo. O sea, tenéis a Mirry curando, vosotros dos pegando como jugadores y a Bastian Tanqueando. Y ya está. Y os hacéis todo el contenido del juego. O sea, es una locura. En fin, hasta aquí la build de Mirry Healer. Espero que os haya gustado, que le saquéis partido. Si ha sido así, como siempre os digo, se agradece que dejéis un fantástico like para hacérmelo saber visualmente. Podéis compartirlo con quien queráis bajo vuestra responsabilidad. No olvidéis suscribiros para estar atentos a nuevos vídeos y guías que seguiré subiendo de este vídeo y otros cuantos. De este vídeo digo ya, ¿eh? De este juego y otros cuantos. Y nos vemos pronto con más contenido. Yo ya no sé lo que digo ni lo que hago con mi vida. El máster me está matando. Adiós gente, os quiero. so y y y ¡Suscríbete!